Un poquito por debajo de la temporada, en estos momentos no hay nada de nubosidad ni de precipitación, esa es la buena noticia, pero durante esta noche vamos a empezar a ver más nubosidad cuando este sistema llegue a nuestra área y nos trae la lluvia para todo el día domingo y también para el lunes. Esto es lo que podemos ver un poquito realmente, pero antes les quiero decir que solo faltan 81 días para la transición a la era digital. Recuerden que desde el 17 de febrero la nueva imagen les va a traer una experiencia visual y auditiva muy diferente. Para más información, de la transición ingrese a univision.com, uniclave, TV digital. Ahí está. Karina, muchas gracias. Durante todo este día, lluvia y más lluvias, Karina. Y va a seguir así, durante esta noche y mañana por la mañana vamos a seguir viendo esta lluvia. Vamos a pasar a nuestro radar y les muestro rápidamente. En el área tríestatal lo que estamos viendo es una mezcla, parte norte del estado de mañana. Esta es la buena noticia. Las temperaturas van a subir a 54 grados. Una masa de aire cálida llega a nuestra área y empuja todo este sistema de baja presión. Nosotros aquí vamos a estar tranquilitos. Van a tener que usar el paraguas cuando salgan de casa. Como si dicen que el día ha estado perfecto. Casi, casi. Para quedarse en casa. Para quedarte en casa. Así es. Bueno, y solo faltan 80 días. Ahí está. Para la transición, el 17 de febrero, la nueva imagen le va a traer una experiencia visual y auditiva muy diferente. Para más información, a la transición, ingrese a univision.com, uniclave, TV digital. Ahí está. Gracias. Gracias.